Felipe González, gerente COVID para Santander, confirmó la alerta naranja decretada en el departamento por disponibilidad de camas UCI. Santander también le está dando soporte y apoyo a la atención médica intensiva de otros departamentos. Entonces vemos en este momento 10 casos de COVID en UCI del departamento, pero también 18 de otros departamentos. Entonces la estrategia también ha alcanzado inclusive para apoyar a otros departamentos. Sin embargo, si nosotros llegamos a tener una ocupación mayor al 75, igual o mayor al 75 por ciento, ya no podríamos dar este soporte y por supuesto tendríamos que tomar un poco medidas restrictivas. Paralelamente, si me permiten, pues quiero explicar que hemos también tenido todo nuestro trabajo para la expansión hospitalaria que hemos logrado en algunas importantes instituciones del departamento y seguimos gestionando para seguir ampliando la expansión. Con toda seguridad, en próximos días vamos a ver muy buenas noticias de esta expansión hospitalaria, más aún en el departamento de Santander. El funcionario explicó que no es motivo de alarma esta alerta naranja, pero sí es una invitación a no bajar la guardia en la lucha contra la pandemia.